Para mí es un gran honor y un gran privilegio poder participar con mi amigo y hermano Paco Lara. Estuvimos bastantes años trabajando juntos y la verdad, muy feliz y muy contento. Contar conmigo en este nuevo trabajo discográfico para cualquier cantao es un honor y luego él impera su humildad, impera su maestría, es amigo de los amigos. Y a veces me quedo corto en palabras. Paco es un hombre que se lo ha currado desde cero, desde el fondo. Aprendió de grandes profesores de la guitarra y también de grandes cantadores de aquí de Jerez. Paco Lara, encantado de grabar en su disco, que él me haya dejado aportar mi carrito de arena, que haga algunos arreglitos, que me meta toda la presión del mundo para tenerlo a tiempo. Encantado de la vida. Él sabe que puede contar conmigo para lo que quiera. Llevamos muchos años juntos. Y nada, amigo Paco, nos vemos en Australia cuando tú quieras. Ahí lo dejo. Del porqué, del porqué, del porqué, a más sin mirar y el color de la piel.